Música Yo tuve un accidente con unos explosivos hace 17 años laborando, en el cual perdí mis manos Yo soy apasionado por el área médica yo soy ingeniero mecánico pero soy especialista en el diseño de equipos médicos Y a través de mi formación y de mis conocimientos he inculcado en los jóvenes de ingeniería mecánica ejercicios de este orden social en el diseño de equipos médicos de equipos de rehabilitación, sillas de ruedas, camas, bastones para ciegos Lo interesante de este proceso es que no es lo mismo de siempre que le decían a uno esto es lo que tenemos para usted y esto es lo que usted se va a poner mientras que con el profesor fue todo lo contrario por lo que él lo que hizo, usted que necesita, usted que quiere, usted que le gustaría tener Este proyecto se llama estudio para el diseño y fabricación de prótesis de dedos para mano y de manos Comenzamos con él tomándole muestras de sus extremidades y obtuvimos diferentes tipos de moldes, los cuales primero fue en yeso, después fue en aluminio Lo más importante de lo que yo primero le dije es el peso porque yo las otras prótesis no me las pongo porque son demasiado pesadas, porque me siento incómodo, no las siento como mía mientras como con este prototipo, con este diseño que hicieron los profes es totalmente libre y liviano Todo este proceso se ha realizado con el fin de mejorar la prótesis que él tiene Tiene un mecanismo, o sea, es mucho más fácil de utilizarla y al ser personalizada no solamente cierra como la que él tenía que cerraba toda la mano sino que esta tiene la ventaja de que puede él puede elegir encerrar el dedo índice y el pulgar a la vez estos dos dedos o cerrar toda la mano Yo ya he identificado en la comunidad universitaria varias personas que necesitaban la prótesis A través de la sesión de acompañamiento integral de bienestar universitario realizamos una convocatoria para divulgar el estudio y las personas se inscribieron a la convocatoria Esta prótesis también tiene la cualidad de que es mucho más fácil de transportar es mucho más fácil de desmontar y es mucho más liviano La carrera que yo estoy pues tiene que ver con las ciencias humanas y entonces uno siempre piensa, o lo que uno siempre analiza es como que le genera impacto a la sociedad o sea, cómo tratar de solucionar los problemas a la sociedad y que generen impacto mientras, porque siempre las ingenierías y todo este tipo de carreras uno las ve que son como más comerciales o sea, vamos a producir para generar riqueza, para generar un valor Mientras que estos tipos de proyectos enfocados en la parte de ingeniería la parte social es lo interesante de este proyecto que está haciendo el profesor Con los modelos de yeso fuimos al Marker Space y los llevamos a unos equipos que se llaman escáner estos modelos son escaneados y obtenemos información más completa para poder hacer el diseño Ahí con esa información los jóvenes entran a diseñar a darle la forma adecuada a cada una de las prótesis y entra una fase final de impresión 3D donde utilizamos los laboratorios de la universidad entre ellos el Marker Space, el laboratorio de diseño mecánico del departamento de ingeniería mecánica y el laboratorio de fabricación digital de arquitectura ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.